Un corte informativo en Guanajuato Capital, el primer diputado que llega en la primera elección en la que participa el partido Morena, David Alejandro Landeros Torres, quien además ya ni siquiera pertenece a ese partido político, ya se convirtió en independiente, en panista, no se sabe bien a bien. Bueno, pues sigue informando sobre cómo se manejaba el dinero de la diputación que tiene y los arreglos a los que llegó con su dirigencia política. Eso está constituyendo un pequeño escándalo en torno a Morena y su manejo financiero del partido de Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato, enfrente a esta primera crisis. Carmen Pizano nos tiene esta y otras informaciones en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes a la auditoría. Nada más para precisar, Armando, David Alejandro Landeros sigue siendo diputado de Morena. Ok. Todavía no le expulsa el partido. ¿Y él tampoco se ha ido? No, no se ha ido. No, está enfrentando este proceso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Pero como que ya no quiere estar mucho ahí, ¿verdad? Pues mira, él dice que va a seguir siendo Morena, que si lo llega a expulsar del partido, él no se va a dejar, no, 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 no va a dejar la situación, se va a dejar independiente y no se sumaría a ningún partido político, que lo han estado obligando mucho con el Partido de Acción Nacional. Él asegura que no, si lo llegan a expulsar, se va de Morena, pero seguiría como diputado. Sí, eso es irrenunciable, no es la primera vez que ocurre. Martín Ortiz hace muchos años se fue del PRI, se quedó como diputado. Aquel diputado al que le decíamos el pai de Limón, ¿te acuerdas? También. Sí, ese, David. Ay, se me fue, está en la Secretaría de Gobierno. Son personajes que luego se nos olvida su nombre, tienen su fama de cinco minutos. Bueno, entonces, pero ahora Landeros lo que está dedicándose es a evidenciar a su dirigente político en el Estado, ¿no? Sí, es que él tuvo una reunión precisamente con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, donde se iba a hacer como el desahogo de pruebas, de alegatos por este proceso que se sigue en su contra y de tres de quienes fueron sus asesores, Alejandro Bustos, Emilio Segoviano y Oscar Aguayo. Después de que se ventilaron audio, hay que recordarlo, donde acusa que estuvieron llevando dinero y que Ernesto Prieto, el dirigente estatal de Morena, le había pedido dinero, lo presionaba para que le diera dinero. Finalmente, ayer le preguntamos cómo le había ido en esta reunión con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que fue a principios de abril. ¿Fue a la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México. Comentaba que, de entrada, pues les dijo y llevó comprobantes de que le entregó al menos a Ernesto Prieto 118 mil pesos en diferentes pagos. El dinero que le pedía, perdón, el dirigente estatal. ¿Ese dinero provenía de lo que reciben como apoyos, como viáticos, como de dónde? Porque no creo que de su sueldo, ¿verdad? Sí, no, provenía de su sueldo. De su sueldo. Hasta lo que dice el diputado, salía directamente de su sueldo. Una especie de moche. Y que recibía como, pues a cambio, como recibo, como comprobante, firmas en servilletas de papel. O sea, cuando él entregaba el dinero, el secretario de Ernesto Prieto le firmaba una servilleta de papel. Y que aunque él... ¿Y mostró las servilletas? No, no las mostró porque están en el proceso ya en... Yo te diría que hay servilletas de papel donde se han hecho dibujos que ahora valen mucho dinero en las galerías. O se han hecho, escrito poemas también. Sí, no, pero bueno, acá las utilizaba para hacer comprobantes. Y que aunque él le pedía recibos formales, bueno, era lo único que le entregaban. Tenemos un experto del diputado David Alejandro Landero, así que pues vamos a escuchar. De acuerdo, Carmen, sí. ¿Cuál es la pregunta que usted me está haciendo? Se la hice en México, a Prieto. Y dijo que no se acordaba, que no sabía cuántas veces más me pidió. Le dije, pues si quieres yo te recuerdo. Porque hubo veces que del dinero que me pedían no me daban recibo. O me firmaban un papel, una servilleta y decían, ese es el recibo. No, pero esto no, dámelo por escrito. Y usted no llevó una cuenta de aproximadamente cuánto fue el dinero que entregó a la dirigencia y en cuántos pagos. En cuántas veces les di, sí, cómo no. Mire, la primera vez fueron 48 mil, después 37 mil, después 8 mil. Después le tuve que dar hasta a los TRs, a los que andan trabajando, tocando casa por casa, buscando el voto hacia Morena. O sea, el diputado mantenía en buena medida la estructura del partido, pero no se la daba para cuestiones personales, entiendo. No, o sea, bueno, se lo pedía Ernesto Prieto y en algunas ocasiones le decía que era para el pago de unos autobuses para hacer movilizaciones de militantes de Morena a otros estados o a donde tuviera actividades Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, él se los entregaba. Entonces, eran este como el módulo operandi para sacarle dinero al diputado, pero que él llegó a considerar que se trataba de un robo por parte de Ernesto Prieto. Y, bueno, pues le preguntábamos precisamente que si la Comisión Nacional determina expulsado del partido, bueno, qué seguiría para la vida de Alejandro Landeros. Y comentaba que se declararía independiente, no dejaría el cargo, y que por lo pronto él va a seguir en Morena porque trataron de dañarlo, quienes son los autores, y que, bueno, porque él tuvo enemigos que le hicieron daño a él y al partido. Pero él lo llevó a tener un espacio en el Congreso. Pero ya lo ves muy cerca de Jaime Ramírez Barba, ¿no? Ya como que dio su brazo a torcer ahí con la mayoría panista. Sí, sí, ya se le ve, digamos, bueno, llamémoslo integrado, ¿no? Qué buena palabra, Carmen. Esperemos que no vaya Humberto Andrés a darle la bienvenida como pasó acá en León con el regidor Cabrera, Jorge Cabrera, del Partido Encuentro Social. Y esperemos también que le piense mejor el diputado si se suma a las filas de Acción Nacional, porque perdería algunos de los privilegios que tiene como integrante de la Junta de Gobierno de Coordinación Política. Como independiente podría seguir formando parte, pero si se suma al Grupo de Acción Nacional, bueno, ya sería el diputado número 20 de manera oficial, y su representante en la Junta sería el Jorge Jaime Ramírez Barba. Bueno, habrá que esperar también la resolución que tenga la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido de Morena. Y finalmente comentarte que previo a las vacaciones de Semana Santa, el diputado despidió a Carlos Mata, quien era su chofer y quien fue presuntamente quien grabó ese audio que se ventiló y por el que, este, y que ocasionó, ¿no? Esta crisis interior de Morena y con su diputado. Se lo grabó ahí con los tragos. Sí, ya quedó despedido. Este, Carlos Mata. ¿Liquidado? Liquidado. Están en ese proceso. Él me decía que fueron unos días antes de que, este, de las vacaciones, él firmó su baja, entonces estaban en el proceso, estaban en el proceso de ver el mundo de liquidación. Muy bien. Ya, ya quedó fuera. Eso comentarte que fue el día de ayer, pero también el día de ayer, estuvieron representantes de la delegación del Instituto Nacional de Migración en el Congreso del Estado para reunirse con los diputados que integran la Comisión del Migrante, y aquí se reveló que en el primer trimestre del 2017 han sumado 2.570 los guanajuatenses que han sido deportados. De acuerdo con las estadísticas, en el mes de enero fueron 872 deportaciones, en febrero 870 y en marzo cerró con 828. ¿Se mantiene el promedio del año pasado o se ha incrementado, Carmen? ¿No se dijo eso? No, no lo precisaron del primer trimestre como tal, pero haciendo un comparativo de manera general o sacando un promedio general con el 2016 estaría, se mantendría el promedio, ¿no? Porque son 2.570 en el primer trimestre y el 2016 cerró con poco más de 13.000 casos. ¿Los 12 meses? Sí, estaría como en promedio. Creo que incluso está un poco más bajo, a menos que haya temporadas donde se agudice, porque si sumas cuatro trimestres de 2.500 eran 10.000 y el año pasado fueron 13.000. Así es, entonces habrá que estar de cualquier manera pendientes, porque no precisaron desde el primer trimestre cuántos fueron los... Digamos que no se han cumplido las amenazas de Trump en campaña aún. Aún no se han cumplido, pero comentarte que con estas 13.472 deportaciones que se registraron durante el 2016, Guanajuato se colocó en el quinto lugar a nivel nacional por el número de deportaciones. El primer lugar lo tiene Michoacán con más de 19.000 repatriaciones, como también ellos lo llaman. Después está Guerrero, Oaxaca, Baja California, y en el quinto lugar Guanajuato, con estas 13.472 deportaciones. Estuvieron aquí presentes las que están como encargadas del despacho de la delegación del Instituto Nacional de Migración, que se llama Mireia Topete Mendoza, y estuvo Rafael Almeida Gutiérrez, el coordinador del programa Paisano, y quien, bueno, era el que traía todos los datos para presentarle a los legisladores. Fue prácticamente el que dio toda la exposición. Durante más de tres horas estuvo hablando sobre el tema con esta Comisión de Atención al Migrante, y que hoy se fue a la Ciudad de México a reunirse con los diputados federales, la comisión, para ver qué temas se están tratando y cómo es que están atendiendo a los migrantes que están siendo deportados. ¿Presente Susana Guerra del Instituto Estatal del Migrante o solamente la gente de la institución federal? No, es del federal. Nada más de eso. Muy bien. Y es de las citas del Instituto Nacional de Migración. Carmen, sé que a lo mejor no tienes el dato exacto, pero tienes el pulso de lo que está pasando. ¿Qué ocurre en Cedesol, la delegación de Cedesol? Parece que sigue empantanado el tema de designar al nuevo delegado. ¿Qué se oye por allá en Guanajuato? Armando, hasta la tarde de ayer estaba, bueno, se estaba promoviendo ya anunciar de manera oficial a Hernández Alejandri, que fue alcalde de Dolores Hidalgo, no recuerdo ahorita su nombre. Sí, Adrián. Adrián, sí. Adrián Hernández Alejandri, para llegar a ocupar este puesto en la delegación de Cedesol. Pero todavía no hay nada oficial. A veces siguen ahí los jalón. Ahorita no tenemos nada. Y también está la versión de que Claudia Navarrete sigue sin presentar su renuncia, que estaría peleando, no sé si su permanencia o su liquidación o algún tipo de consideración de tipo político. Alguna negociación. Eso parece que está empantanando. Las cosas, claro, respaldadas por Gerardo Sánchez. Así es. Sí, sí, Arnoldo, y pues bueno, de cualquier manera estamos pendientes, pero al menos ante el delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre, Claudia Navarrete, ya no es la delegada de Cedesol, ¿no? Lo dejó claro desde el día de su informe, que fue previo a las dotaciones de Semana Santa, donde ya daba por hecho la salida de Claudia Navarrete. Entonces estaremos viendo finalmente cuándo presenta la renuncia o si ya la presentó y quién se quedaría en el cargo. Bueno, espero que de eso haya hablado Javier Aguirre con el nuevo secretario de Gobierno, con que se tomó una foto muy temprano y luego la promovieron en redes sociales. Sí, sí. Mientras el Estado tiene problemas por todas partes, nuestros señores se dedican a tomar fotos para decir que están trabajando. Así es, sí, bien. Si las fotos sirvieran para controlar los desórdenes que hay en la entidad, pues me imagino que ya no tendríamos ninguno. Así es, Arnoldo. Y si te parece, nada más comento de manera muy rápida lo que sucedió el día de hoy en el Congreso del Estado, que me parece que es de relevancia. ¿Pasó algo de relevancia? ¿En serio? Bueno, me parece que es importante. A ver, tú dime. Se reunió la Junta de Gobierno y Coordinación Política y bueno, aquí coincidieron los integrantes de la Junta en que es necesario hacer modificaciones a la legislación local para revisar el Código Penal y poder alabar algunos supuestos cuando se cometa un delito en estado de ebriedad. Por el accidente en León. Sí, salió a propósito, pero bueno, también porque mañana aprueban ya que los municipios implementen los llamados toritos. ¿La idea de Juan Carlos Muñoz? Sí, así es. Y que los... Que deja decirte que en la Ciudad de México no ha servido de mucho. Es precisamente lo que comentaba y discutaba Rigoberto Paredes, que no garantiza la implementación de estos llamados toritos que se quedan hasta 36 horas sin derecho a pagar una multa y las personas que buscan en estado de ebriedad si no se trata de todo un tema cultural. Pero bueno, al menos ya se... mañana se aprueba esta modificación. Los municipios tendrán que estar obligados a tener sus espacios para toritos, habilitar espacios y creo que se les dará hasta un año para que lo puedan habilitar. Necesitan recursos, luego no tienen. Mira, lo que pasó el domingo aquí con el terrible accidente en Toroslanda y la calle Océano Atlántico. Fue un domingo a mediodía. Los toritos los suelen poner, o los retenes, los viernes, los jueves, los sábados en la noche cuando presumen que la gente sale de los antros. No los domingos a mediodía. El joven este, aparte, bueno, no se sabe si venía en estado de ebriedad porque realmente no se le practicaron exámenes. Él se negó y no se le practicaron. Pero lo que se dicen, los testigos dicen, es que venía escribiendo en un celular. Independientemente de esto, lo que sí es seguro es que venía a un exceso de velocidad notable para la zona. Más de 100 kilómetros por hora en una calle urbana, en un cruce, donde la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros. Así es. Entonces, eso no creo que lo solucionarían siendo más coercitivas, presionando con las penas, ¿no? Eso precisamente. Bueno, esto es como de manera preventiva lo de los proyectos que se aprobó mañana. Pero, en cuanto a... Cuando ya suceden los hechos, se habla de que se pudieran hacer reformas al Código Penal. Pero, lo que comentaba Jorge Emma Ramírez Barba, coordinador de la presión panista y presidente de la Junta, es que para esto no se puede estar legislando sobre un solo tema. En este caso, el lamentable accidente del municipio de León. Entonces, lo que se plantea es tener una reunión con el Poder Judicial para que el Poder Judicial les diga a los legisladores dónde es los temas recurrentes. Pero, Carmen, qué falta de método, ¿no? Digo, todo lo que quieren arreglar en reuniones, pues si hay estadísticas, Héctor Jaime es un científico. Si agarrara las estadísticas, no tiene que ir a reunirse con nadie ni a ver a qué horas la agenda permite organizar una reunión plenaria de magistrados con diputados. Que pongan a un equipo de esos que tienen ahí de asesores que abunden y que ganan muy bien a revisar las estadísticas de los últimos años. El Poder Judicial produce estadísticas muy completas. Pues sí, tienes razón. No, digo así como comentario a la cuestión, pero bueno, pues esperemos a que se reúnan. A que se reúnen y que les digan dónde es donde pueden mejorar la legislación y incrementar penas, precisamente por este tema de si voy en estado de ebriedad, no voy en estado de ebriedad, si voy hablando por teléfono y sufren accidentes y puede haber agravantes. Y esto por un lado y por otro lado... Tienen además, Carmen, un instituto, acuérdeme cómo se llama, de estudios legislativos, ¿no? De investigaciones legislativas. Que se lo reparten, luego ahí se lo dan al PRI, al VERDE, al PRD, al PAN, etcétera, pero que nunca lo han puesto a chambear en serio para hacer una prospectiva de las leyes que se hacen falta y no de las que no hacen falta y se le ocurre en algún diputado que quiera nada más lucirse, ¿no? Como es ahorita el caso de Juan Carlos o antes de otros. Sí, 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 que actualmente lo tiene el PAN, ¿no? Con Plinio, el que estaba en la Coordinación Jurídica de Gobierno del Estado. Sí, un día estos entrevístalo a ver en qué está trabajando. Perfecto. Y, bueno, Arnoldo, también otro tema que me pareció importante de la Junta de Gobierno es que hoy se... Bueno, o mañana en pleno, en el orden del día que se aprobó en Junta de Gobierno para que mañana pase a pleno, viene un punto donde se informa la llegada de otro informe de resultados del programa escudo. ¿Quién lo va a presentar? Lo presenta a CEJA, la Auditoría Superior del Estado. Pero es sobre el funcionamiento de escudo. Sí, del funcionamiento de escudo. ¿Tiene término temporal, Carmen? ¿Se refiere a algún ciclo de tiempo en específico? 2015. Es del ejercicio 2015. 2015. Pero, mañana se da cuenta en pleno de que llega el informe para que se turne a la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Mañana no se conocerá. No, ¿por qué es importante? Porque con esto ya suman dos informes de resultados que va a tener la Comisión de Hacienda y Fiscalización sobre el programa escudo. Hay que recordar que en diciembre pasado se presentó el del ejercicio 2014 a partir de abril, abril, perdón, cuando empieza la operación y que desde diciembre lo tiene guardado la presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización que es el Vida Paniagua. Pero ahora ya se suma el segundo informe de resultados que llegaría... ¿Por qué no lo ha resuelto? ¿Hay alguna explicación? La última vez que se asionó la Comisión de Hacienda y Fiscalización fue hace como tres semanas más o menos antes de las vacaciones que fue cuando le preguntamos a Guadalupe Velázquez y ella dijo desconocer porque ni se acordaba que estaba este informe de resultados pendientes. No resuelven el primero lo cual significa que Escudo sigue siendo una papa caliente para el gobierno panista para sus diputados y ya les llega el segundo. Así es. Entonces, esta semana por ejemplo no se asionó la Comisión de Hacienda y Fiscalización todavía siguen de vacaciones y pues esperaremos que el próximo lunes lo hagan y que ya den cuenta también del informe y a ver cuándo se sube a revisión a la Comisión. Por supuesto no hay posibilidades de conocerlos vía acceso a la información imagina son documentos reservados. Así es, incluso decía Guadalupe que ella no conocía ni el informe de resultados. Lo tiene el pan en una caja fuerte. Exacto. Bueno, y estos diputados que ni siquiera ejercen su derecho al pataleo pues ahí seguirán en la ignorancia, los de la oposición me refiero. Así es, Hernando. Muy bien, te dije que no había muchos asuntos de relevancia pero tú me decías que sí. Bueno, lo más polémico del día de hoy ya tiene una cosa. Exactamente. Bueno, hay que dar cuenta de todo desde luego y ya que cada quien saque sus conclusiones. Carmen, muchas gracias entonces mañana vemos que pase la sesión. Gracias, gracias. Y buenas tardes.